Hola, buenas tardes, espero esté muy bien. Vamos con el episodio número 50. ¡Oh! No puedo ver la escritura. ¡Oh! Rosalie está asustado porque le escondió lo de su amiga Sonia, entonces está brava con él. ¡Nidan! ¡Ay! Tienes que llamar y recién entrar. ¡Ja! ¿Qué quieres? Lo siento, ¿cómo está tu pie? Está bien, ¿qué sucede? ¡Ah! Eh... Solo estaba pensando en tener una charla contigo, Rosalingo. Vamos a tomar whiskycito. Jack Daniels. ¿Qué dice ahí? Vamos a tomar Yugojigo. ¡Ay, Nidan! Hoy es jueves. Pero entra. Entonces... ¡Oh! Estoy pensando en lo que voy a apostar para molestar a Yrdid. ¡Ay! No te burles demasiado de Yrdid, por favor, Nidan. ¡Ja! ¡Gafitas! ¿Hay algo que Rosalie quisiera saber sobre mí? ¡Mmm! No lo sé. ¡Oh! Por ejemplo... ¿Cómo conocí a Terry Bees o no le interesa? ¡Ay, sí! ¡Ay, quiero saber! Terry Bees. ¡Ah! No creo que sea una persona común. Mi primer recuerdo es el rostro de un hombre que alegremente me inyectaba una droga extraña. Entonces, ¿supongo que yo fui un sujeto de prueba? Nidan fue un experimento. Supongo que querían crear un arma asesina que supere las capacidades humanas. Así que peleé una y otra vez para salir del experimento. Me obligaba. Oye, muchacho. ¿Tienes potencial? Y fue Terry Bees quien me sacó de allí. Desde entonces he estado haciéndole favores a Terry Bees. ¡Oh! No es la gran cosa, ¿verdad? ¡Oh! Jejeje. Yo sufrí mucho cuando era pequeñito. ¡Oh! Así es. Es más insulso de lo que pensaba yo. Así lo conociste. ¡Ay, qué aburrido! ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Rosalia es graciosa! ¡Cómo así que insulso! ¿Es esto algo que había preparado de antemano? Se supone que él es solo un personaje de un libro, pero ahora mismo no se siente así en absoluto. Se siente muy real. ¡Oh! ¡Qué rico whisky! Tal vez se sentirá de esa manera más y más. Rosalie, ¿hay algo que quieras decirnos? ¡Oh! Yo tengo prisa por contarte lo que está pasando. ¡Oh, lo sé! ¡Lo supuse! ¡Jejeje! Puede parecer extraño, pero este no es el momento en el que solía pipí. Eso es interesante. Entonces, ¿qué hay de Rosalie del otro mundo? Bueno, creo que hice lo mejor que pude para hacer lo que creía que era correcto, como una soldadito. Aunque a menudo me decían que tenía un corazón frío. Había muchas personas que creían y dependían de mí. Rosalie la reina del hielo, me decía. Así era yo. Bueno, fue así, aunque ya es cosa del pasado. Oh, entonces... No es diferente de la Rosalie de aquí, ¿no? ¿Hay? ¡Ja, ja, ja! Sí. Aunque sonrió aquí mucho más. Por cierto, Rosalie, ¿te enfadaría si alguien estuviera escuchando esta conversación? ¿Ah? ¡Ay, me pillaron! Oh, lo siento, no quise escuchar nada. Es que estaba muy interesante, perdón. Y no escuché mucho. Ay, Irdith, esto es un secreto. No se lo cuentes a nadie. No, no voy a contárselo a nadie. Ay, no, nunca. Bueno, si es así. Tomemos una copa con Irdith también. Vamos a emborracharlo, ja, ja, ja. Ay, yo no sé tomar. Aunque suena bien. Ay, parece que se llevan bien. Ay, no, claro que no. Ay, sí, así es. Irdith es mi nuevo amiguito. Junto a Deribis nos dicen los tres chiflados. Y así pasó la noche y llegó el día. Ay, duquesa. Bebió alcohol a pesar de que está herida. ¿Qué le dije? Uf, ay. Limpié todo porque me preocupaba que esto pudiera pasar. Pero aún así se enteró. Esa mujer no sé cómo lo supo. ¿Y qué va a hacer si la herida se empeora? Ay, Emma, sabes cómo bordar, ¿cierto? Hay caminos de tema. Oh, Dios. No queda mucho hasta la competencia de caza de monstruos, señorita. Duquesa. El duque va a salir a cazar él mismo, ¿no? Así que, ¿quieres ir? Bueno, se dio la casualidad de que él quería ir y yo quería bordar. Está bien. ¿Y por qué no le pide ayuda a la señorita Bright? La señorita parece experta en moda. Ay, hermana. Y también escuché que los bordados se volvieron populares estos días. Ay, ella debe de estar a la moda con esas cosas. Ay, sí. Es una buena opción. Ahí le voy a decir. Ay, hermana. Ay. Corrí inmediatamente después de recibir tu carta. Mira lo que te traje. Te traje hilos, te traje broches y te traje piedritas. Bueno, usualmente escojo el color que me gusta o el color que me recuerde a esa persona. Si es rojito para Nidane, si es verde para Irving, si es azul para Derivis. A veces se ponen las iniciales de la familia o patrones de los escudos familiares. Hermana, como los vestidos hay que combinar. Ah, entiendo. ¿Y te gusta este color? Oh, sí, es un color bonito. Oh, me parece muy lindo. Ay, no digas. ¿Cómo te gustaría ser el patrón? Los animales están de moda estos días, así que añade un animal que se recuerde a esa persona. Los animales valientes son populares, hermana. Como la cabra del señor oscuro. Como el águila de dos cabezas asesina. O como el alce cuernudo destructor de hogares. ¿Ah? Entonces bordaré un cachorrito. ¿Qué? ¿Un cachorro? ¿Por qué? Es fuerte, ¿verdad? Oh. Ay, con hacerlo es suficiente. Voy a hacer un French Poodle y le pondré la carita de Derivis. En aquel entonces, él era un poco como un cachorro. Oh, sí. Eh, hermana, el perro es un poco hoy, no sé. En vez de un perro, ¿qué tal un lobo? Son más imponentes, hermana. Oh, un lobo estaría bien. Nadie estaría feliz de recibir un cachorro, sin importar quién sea la otra persona. Ay, sí. Ah, eh, por cierto, ¿a quién le darás el regalo? Ay, dime, hermana, dime. Ay, no sé, ¿qué le digo o no le digo? ¿A alguien? ¿A alguien? ¿A alguien? ¿A alguien? ¿Quién siempre da todo por mí? Ese hombre que siempre está pendiente de todo. Reunámonos y tengamos una conversación tranquila. El conde Amain's también parece sentirse triste. La maldad de Sonia Amain's. ¿Quién era considerada como un ángel? El duque afectado y la familia imperial se presentaron en persona. Todavía no. Aún no es el momento. Evidencia que maté. Le mandaron una carta a Rosalie de parte del padre de Sonia. Para hablar sobre, me imagino, sobre ella y sobre lo que pasó. Pero entonces ella todavía no va a utilizar las cartas que tiene escondidas. Porque se reunió primero con su majestad. O sea, con Derivis. No sé. Entonces quiere esperar. Me imagino yo. Que eso es lo que pasó. Bueno, muchas gracias por ver el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y se hayan divertido. Que descansen. Chao.